Foto, agencia APJL o está de fiesta por su cumpleaños número 49 y tomando en cuenta las fotografías que tanto ella como su novio Alex Rodríguez han compartido en redes sociales, podemos ver que la están pasando de maravilla. La cantante puertorriqueña dejó de lado su apretada agenda para celebrar al lado de su familia y conocidos tan especial día, permitiendo ver a sus fans su lado más natural mientras disfruta de las cosas buenas y simples de la vida. JL compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve acompañada de un grupo de amigos, su hija M y su novio Alex Rodríguez mientras sostienen unas botellas de champán. La también actriz agregó a la foto la descripción, situación de cumpleaños, puntos y ip. Además de hacer notar que la estaban pasando de maravilla en la playa, la cantante derritió a todos con su espectacular figura, la cual luce más increíble y saludable que nunca. Leer más Jennifer López y su secreto para parecer de 30 hoy que cumple 49 años pero fue la dedicatoria de Arod que nos dejó con un nudo en la garganta y nos hizo reiterar que sin duda son una pareja sólida y llena de amor. El ex pelotero compartió dos álbumes de fotografías que muestran a una JL o totalmente desconocida para nosotros pues se trata de momentos íntimos de su vida en familia que la reflejan como mujer, mamá, novia y también como la gran artista que es, veo de primera mano cómo ha cambiado eso para Jennifer y cómo ha encontrado alegría en compartir con los demás. Para alguien que ha estado dando todo lo que tiene los 365 días del año, a nuestros hijos, a nuestras familias, al mundo, espero que hoy podamos darle toda la felicidad que se merece. Te amo mucho Macha 13, escribió Rodríguez en la publicación, las secuencias de imágenes nos muestran a Jennifer disfrutando de las cosas más simples, desde montar en bicicleta, nadando o bajando de un avión. Sin duda nos encanta ver este lado sencillo de JL, el cual nos permite conocer más a profundidad su verdadero yo y de los mejores años de su vida, que sin duda son los actuales Jennifer López cumpleaños fotos de Instagram Alex Rodríguez.